Ya ustedes saben que para empezar hoy es viernes y segundo ya deben estar escuchando de fondo algún nada, bueno ese ritmo característico que lo tenemos desde hace poquito nada más los viernes, pero que lo cambian, marcan la diferencia y por supuesto me imagino que más personas, más jóvenes, varones, mujeres, están ya más interesados cada vez en esto que les vamos a mostrar. Estamos nuevamente con Pandofax Studio, pero esta vez otro contenido señores, otras cositas que vamos a hablar con respecto a este deporte Muay Thai y lo saludamos rápidamente a Johar, ¿cómo estás Johar? Gracias por estar aquí nuevamente. Presente, vamos a intentar hacer hoy día una explicación, se podría decir un tutorial básico de cuáles son las técnicas que se usan en Muay Thai. Bueno, técnicas básicas, ¿no? Para, 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 recién aprendiste, digamos. Sí, bueno, aunque se dicen básicas, en una pelea se van a usar el 90% una pelea, un combate. Ya, ya obviamente las patadas de giro, los golpes, las rodillas voladoras, todo eso que a veces venden en las películas de, de Van Damme y eso, se usa, pero no se usa tanto en la pelea. Ni en la vida real. Ni en la vida real. Ni en la pelea, una pelea se usa un 5%, así, digamos, no es, es algo que se va a usar tanto en un combate real. Muy bien, entonces, ¿qué nos traímos? A ver, hay que hacer como una, una recapitulación del otro día. Ya, estuvimos nosotros en el, bueno, en las instalaciones, donde nos mostraron cómo es un entrenamiento diario, ¿no es cierto? El tiempo obviamente no fue el mismo, pero ahora nos traes un tutorial, nos dices, ¿no? Sí, sí, de las técnicas básicas que obviamente cualquier estudiante tiene que aprender antes de poder ya empezar a hacer los entrenamientos básicos, los entrenamientos intermedios. Es que creo que yo lo estaba confundiendo con técnicas básicas como que iniciales, pero en realidad son movimientos básicamente comunes, algo así en una pelea. Sí, 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 son los, cuando digo básico es como caminar, como moverse, como dar el golpe, que ya debería dominar cualquier ya practicante de Muay Thai. Muy bien, entonces, a ver, comencemos, ¿qué es lo que necesitamos? Yo te voy a agarrar el micrófono, por favor. Y esto en el entrenamiento, digamos, diario, en el estudio, ¿se lo enseña muy seguido o tiene sus días? ¿Cómo es la cosa? Dependiendo, si hay nuevos, obviamente se le va a hacer énfasis a los nuevos venidos. Enseñarles estas cosas básicas y a los antiguos ya se les da un poquito ya más de libertad para que hagan el otro entrenamiento, obviamente con supervisión. Pero ya a los nuevos se les hace énfasis porque siempre las personas nuevas o personas muy jóvenes, digamos, de 12, 13 años, que estamos aceptando arriba los 10 años, ya se necesita un poquito más de cuidado para que realicen bien. Porque una mala enseñanza del principio, de que son jóvenes o del principio, va a ser que si aprenden mal al principio, cuando ya estén haciendo el entrenamiento intermedio, lo van a seguir haciendo mal y queremos evitar eso. Perfecto, comenzamos entonces. ¿Cómo sería? Ya tú me explicarás. Ya, bueno, lo primero es dependiendo si sos zurdo o derecho. Si uno es zurdo, si uno es derecho, digo, siempre el pie dominante va a ir atrás. Eso sería la posición inicial de combate. Ya, o sea, el pie izquierdo o delante. Adelante, si fuera zurdo. Si fuera derecho, mi pie dominante es el derecho, entonces va a ir atrás. Ah, ya, perfecto. Entonces, como yo soy derecho normal, pie izquierdo adelante. Siempre mi postura tiene que ser como si fuera en diagonal, como si estuvieran mirando en diagonal a mi frente. Ya. Porque mi cuerpo tiene que estar no muy de lado, pero tampoco de frente por la cuestión de las patadas. Ya, perfecto. Siempre mi pierna apuntando en líneas rectas para adelante, que no hay que olvidar que en el Muay Thai hay patadas a la pierna y uno bloquea las patadas a la pierna con la tibia, con la canilla. Ah, perfecto. No es como en el boxeo, que uno puede estar de pie de lado, pero en el momento que yo estoy así, me pueden patear atrás de la rodilla. Ya. Por eso normalmente las rodillas de adelante. Y te caes, ¿no? Ahí es automáticamente ya. Ya, duele, duele. Ahí. Izquierdo adelante, atrás, para una buena posición. La anchura de los hombros es más o menos, la anchura de mis pies es más o menos de los hombros. Y mi mano, hay dos técnicas. Dos técnicas para cubrir la cara. Que sería más el moderno, ¿no? Estilo boxeo. Y ya más estilo más tradicional, que sería con la mano adelante. Siempre a la altura de la ceja. No más arriba, no se han visto las películas de Van Damme con Tom Pong que están acá. No, no, no. Es hasta acá. Hasta la altura de la ceja para proteger la cuestión de codos. Perfecto. Esta sería la posición inicial de combate. Ya. La original, ¿no? Porque así mucho no he visto, creo que sí. No, obviamente así ya sería de boxeo. Así sería la más moderna y ya sería así la más tradicional. Perfecto. La más normal sería. ¿Cuál usa usted? Esta. Ah, ya. Entonces así todos, por favor. Hacer lo que hace el instructor. Todo hay que hacer. Igualito. Ya. Es que también difiere el estilo de combate. Si voy a pelear a corta distancia, me conviene más este. A la distancia, me conviene más este. Si voy a pelear a corta distancia, me conviene más ahí para proteger bien el rostro. Ah, ya. Es que diferentes estilos de pelea también. No es solo... ¿Pero tiene que ver con la agilidad en la posición de los brazos? No, 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 no. Ah, ya. Tiene que ver más con el mismo estilo que va a usar el combatiente. Es como el boxeo. Unos son fajadores, otros son estilistas. También cambian eso, contando con el boxeo. Muy bien. Aquí ya serían, ya tendrían los golpes de puño, que son tres, los tres básicos. Obviamente el Muay Thai empezó con el Muay Borán o boxeo ancestral, que sería traducido al español. Era menos refinado los golpes, pero obviamente con la occidencial, con que ya nos modernizamos en el mundo. Esto fue evolucionando el Muay Thai y ya agarraron los mismos golpes de boxeo, pero cambiando algunas cuestiones básicas. Por ejemplo, los dos primeros golpes se llaman directos o en inglés serían jab, cross. Siempre el jab va a ser mi pierna adelantada. Si fuera zurdo, mi pierna derecha adelante, sería mi jab, mi brazo derecho. Si fuera la pierna izquierda, mi jab sería el brazo izquierdo. La única diferencia con el jab de boxeo sería que en el momento que doy el golpe, doy un paso. Mientras que en el boxeo, le va a dar un giro de talón. Pero por la cuestión de las patadas, es peligroso hacer ese giro de talón, ese giro de pierna para dar el golpe. Se pone para las patadas, entonces se da un golpe dando un paso para adelante. El hombro va a proteger mi rostro. La otra mano va a proteger mi rostro y va a proteger mis costillas y mis órganos internos. Cuando doy el jab, sería para allá. Para el cross, sería el mismo movimiento de boxeo. Gira el cuerpo, estiro el brazo, cubro el hombro y mi pie atrás sí puede girar. Porque ese no tiene la posibilidad de que me patene. Ese sí puede girar. Y al hacer eso, hace como si hice efecto tornillo. Hace que mi cuerpo gire, igual el puño gira, para darle potencia al golpe. Y obviamente aquí protegiendo los órganos, protegiendo el hombro. Ellos tenían los dos directos, o jab cross en inglés. Y los otros serían hook y uppercut o ganchos y cruzados. Los cruzados vienen más del movimiento, bueno, todos los golpes, patadas, rodillas. Bueno, no tanto las rodillas. Viene del giro de mi torso, de mi cintura. Porque si no tengo fuerza, solo estoy moviendo los hombros. Solo estoy moviendo los hombros. Ah, tomas impulso con el torso. Toma impulso con el torso. Pah, pah, gira mi cuerpo. Y eso da más potencia al cuerpo, le da más distancia todavía al brazo a girar. Porque si solo hago aquí, llega hasta aquí. Si giro el hombro, llega un poquito más lejos. Y viene con más potencia. Ya, los hook o cruzados. Para hacer el hook cruzado, tengo que hacer como cuando cargo una resortera. Jalo la resortera. Lo mismo. Jalo mi cuerpo para un lado. Abro mi brazo en L. Y giro. A ver, a ver, otra vez, otra vez. Porque me perdí, me mareé. Abro el brazo. No, primero giro. No, primero giro. Primero giramos. Abro el brazo y giro. Ah, ya, perfecto. El golpe viene del giro del cuerpo. ¿Y dónde debe ir ese golpe? A la zona de los pómulos, a la zona de la sien de la cabeza. Ah, ya. No la frente, aquí de lado. O también los ganchos al cuerpo que serían al costado, lo que serían órganos internos. Muy bien. Ya, lo mismo para la izquierda. Giro, abro el brazo y giro. No gira el hombro. Y el hombro tiene que estar alineado con mi hombro. Yo invito a mantenerlo firme, porque imagínate que te... Claro. Y la mano puede ir o horizontal o vertical. Cualquiera de las dos está bien. La cuestión es que golpee con los nudillos del anular y del corazón. Del índice y del corazón. Con esos dos nudillos. Obviamente golpea toda la mano, pero los principales son esos dos. Por ejemplo, mi mano está toda desproporcionada porque se golpea con eso más. Sí, sí, se nota. ¡Se nota! Mira, por favor, un primer plano y un paréntesis. ¡Guau! Parece que entrenaran aparte. Estos nudillos por los golpes se cayeran y por eso que eran un poquito más gruesos. Potentes. Igual lo mismo con las canillas. Igual las canillas tienen cendura ni eso. Buenísimo. Ahora sí, este es el tercer paso, creo que, ¿no? Ya, el tercer golpe sería los ganchos o uppercut. Sería más o menos la misma teoría del cruzado, solo que ahora en vez de girar, en vez de hacer el golpe horizontal, lo vamos a hacer vertical. Vamos a hacer igual el giro, pero aquí vamos a tomar un poco de impulso con las rodillas para bajar un poco el cuerpo. Mi mano va a bajar en L, no baja hasta abajo, baja un poquito más. Tipo ya una L ya más, más pachurrada. Cerrada. Y aquí va a girar y va a girar mi cuerpo. Pura de la cara, la mano llega hasta la altura de mi cara y vuelve. Bajo, subo. Abro los brazos, subo. Esto me va a paler. Gancho, bajo y giro el torso. Lo importante del golpe siempre es girar el cuerpo, porque si no sería solo esto. Se ve la diferencia. Claro, pero no provoca lo que debería. No hay fuerza. No hay fuerza. Perfecto. Esos serían los tres golpes básicos de puño. Obviamente se puede combinar o usar otros ángulos, tipo volado, tipo gancho al cuerpo, tipo gancho en diagonal. Obviamente, pero son variaciones de los mismos, de esos tres golpes básicos. Y ya vendríamos un poco de piernas. Ya las patadas básicas. Esos tres que nos mostraste son lo que normalmente se usa. Sí. Solo de puño igual. Esas son las técnicas de puño. Hay una técnica más. Bueno, dos técnicas más que se podrían usar que serían el Superman Punch o Superman. Ya. Sería porque es un golpe saltando. Por ejemplo, esto está prohibido en el boxeo porque en el boxeo no se pueden levantar los pies al dar el golpe. Claro. Y el golpe de giro. Es como el paso, abro. Esto la golpe. Mirá. A ver, a ver. Ah, Ronald Cerrudo está haciendo. Venga Ronald Cerrudo. Ya comerá, comerá, comerá El golpe de giro es más coordinación de pie Para dar un paso Abrir el brazo, tirar Y hacer como el bravo Listo O con el antebrazo O con la parte Vertical de la mano Ya, muy bien Serían los golpes o Superman Que ya también me dé más espacio Ya, a ver, yo me voy a retirar Porque algo me dice que me va a llegar un golpe por aquí ¿Aquí estoy bien? Ya Ah, ya A ver otra vez, por favor Es que es una Ese Bueno, pero ese se usa generalmente Ya en un combate Sí, se usa para dar distancia Como es un golpe donde tengo mucha distancia Pero también es peligroso Por lo que no tengo los pies en el aire Tengo poca estabilidad Y si el otro me predice el golpe Yo voy a caer Voy a caer en una mala posición de defensa Para defender Por eso este tipo de golpes más especiales No se usa tanto Igual el golpe de giro Porque uno termina dando la espalda Y en Moa Itay es permitido darle la espalda Si el oponente Digamos, si yo busco darle la espalda Obviamente es ilegal Pero si mi oponente dio la espalda Y yo lo golpeo No es ilegal Perfecto Y por eso se busca evitar ese tipo de situaciones No se usa tanto Porque si no Se vuelve predecible Y ya Eso también ya es con los años de experiencia Ya tú vas viendo Qué tipo de golpes Qué tipo de movimiento básico Vas a realizar Y también la preparación del otro Del oponente Si, ya llega un momento Donde los golpes Ya uno no lo piensa Simplemente lo hace Ya el mismo cuerpo Crea lo que se llama Memoria muscular Eso Y simplemente uno ya Uno Como lo explico En un combate El peleador Ya no piensa Qué va a hacer uno Si no piensa Qué va a hacer mi oponente Y cómo voy a defender eso Y cómo voy a Devolverle el golpe Claro, ese es el chiste Porque yo diría Y cómo van pensando Y cuál era la posición Del tercer tiempo No sé Entonces eso ya es con Sus añitos de práctica Por eso La memoria muscular Uno se acostumbra Pero normalmente a los chicos Lo primero que se hace Es primero aprender a caminar Que no es como cruzar los pies Es A caminar A caminar Sería como Tacón Como los tacos Pero al revés Punta, talón Ya, a ver Estoy en la punta En la posición de pelea Punta, talón Y jalo el otro pie Ah, ya No, se intenta no cruzar Mucho los pies Por la cuestión Que en el momento Que cruzo los pies Tuve una posición Este, no muy Este Estable Y me pueden barrer O me pueden golpear Y puedo perder el equilibrio No significa que me haya Lastimado el golpe Sino que me hizo perder el equilibrio Y voy a caer Y me van a hacer contar igual Normalmente se camina Siempre Si voy para adelante Yo voy para adelante Si voy para atrás Y de atrás Si voy para la derecha Y a la derecha Y es lo mismo Normalmente se hace eso Porque es lo principal Porque después Se ve a los chicos Que cuando quieren lanzar golpes Con mal 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 juego de pies No salen bien los golpes Se frustran Por eso normalmente Los primeros días Es aprendizaje puro No es Se podría decir Un entrenamiento Pesado Si no Aprendizaje puro No importa Si es una persona De 10 años O una persona De 50 Se tiene que pasar Lo básico Perfecto Y en este caso Si hablamos ya De la academia En sí Del estudio La práctica No tiene que ser Solamente en el lugar ¿No es cierto? Con ustedes O contigo en este caso Sino también en sus casas Pues tienen que practicar Si es que se quieren Realmente dedicar A este deporte Si Por las cuestiones Ahorita de Tecnológica Todos Se pueden ver videos Obviamente Sería lo más óptimo Estar con una persona Ya calificada Para revisar Que estén haciendo bien Los ejercicios Obviamente Está bien Praticar los ejercicios Yo empecé así Porque en mis tiempos Cuando era niño No había No había donde entrenar Yo me especialicé En Cochabamba Entrando con la Academia Corazón de León Este Pero acá en Covija No había en ese tiempo Cuando era yo aprendía Mi propia forma Obviamente Lo que se pudo Ya cuando ya fui a Cochabamba Me enseñaron de mejores formas Arreglé mis errores Obviamente Estos tutoriales Que queremos hacer los viernes Es para que la gente se motive Ir a aprender Obviamente Para uso personal No para Uso adhesivo a la persona Digamos Lo que no se evita Enseñándole a pelear A los chicos del colegio No, no, no Es muy importante Eso por favor Pero esta aclaración Ya es más para los papás ¿No? En casas Si bien Los chicos de Pando Fight Studio Van a estar con nosotros Todos los viernes Y mostrándonos Cosas que nosotros Deberíamos ir allá A aprender Por supuesto Pero es una probadita Nada más Es como que Ciertas partes No es todo Obviamente Pero es para que usted Se anime a inscribirlo Al chico Al niño No para que Que vaya y haga Desastres en el colegio También por bar Así que bueno ¿Qué es lo que se nos viene Ya para el próximo viernes? Más tutoriales Vamos a ver si Hacemos ya más de una Demostración de combate Si lo hacemos ahí En la academia O podemos seguir Con los tutoriales Ya de patadas Si se dieron cuenta Tarda nomás Una explicación Claro Ya en una clase Ya es una explicación Mucho Solo hay una clase Solo para aprender a caminar Una clase Solo para aprender a golpear Una clase Solo para aprender a patear Para rodillas Para codo Así A los chicos Obviamente El entrenamiento Como expliqué la otra vez Hay días que vamos a hacer Solo física Claro Física Otros días que vamos a hacer Más técnica Praticar una Hay técnicas Como le dije El superman O la patada con giro O codo con giro Que son un poquito Más complicadas Que eso se explica Con técnica Paso a paso Porque también es coordinación Desde la punta del pie Hasta mi codo Tiene que estar coordinado Para que salga bien el golpe Y el problema Hay días así Y hay otros días Que es full El entrenamiento Básico Que sería golpear Bolsa Sombra Sparring Ya los viernes Hacemos combate Entonces creo que esta vez Nuevamente nosotros Nos trasladamos Hasta allá con las cámaras Hacer una notación Para hacer una notación Ya de un combate Johar Como siempre Sorprendiéndonos Mire No son muchos los viernes Que están con nosotros Como estudio Pero nos sorprenden Siempre En cada presentación En cada video Gracias por estar Y pues hasta el próximo viernes ¿No? Si hasta el próximo viernes Si no me duermo Pero vamos Ah yo creo Nosotros pues vamos a ir por allá A ver que nos enseñan Por supuesto Amigos De esta manera Tenemos que hacer así Rapidísimo Una brevísima pausa Ya lo saben Bye